Para esta decimotercera edición se prevén actividades culturales en asentamientos como la felicidad, el sopapo, topes de collante y otros. Iniciativa que agradecen los pobladores de dichas comunidades cada verano. Es muy positivo para ellos. Podemos decir que hay muchas de estas comunidades que durante un año no sucede nada. Me refiero desde el punto de vista cultural, artístico, eso no sucede nada. Hemos llegado a lugares donde hay niños que nunca han visto un payaso. Y entonces esto es un impacto social para ellos muy significativo. Prácticamente eso revoluciona, cambia en ese día o en esos días la vida en esos pueblos. Y realmente ellos se sienten muy motivados que nosotros dediquemos una parte de nuestro tiempo y un momento al año para llegar a ello y llevarle el arte y la cultura que para aquí en la ciudad es muy común para nosotros verla. La vinculación de la filial de la HS en Villa Clara resulta un acontecimiento que permitirá llegar a un mayor número de comunidades. Los dos primeros días ellos van a estar subiendo por la parte del macizo montañoso Guamuaya que le pertenece a su provincia geográficamente y nosotros por la nuestra. Y el tercer día nos vamos a encontrar y de ahí vamos a trabajar las dos brigadas en conjunto, llegando a mayor cantidad de poblaciones y asentamientos en todo el macizo. En centros incluso vamos a llegar a lugares que pertenecen a Santi Espíritu también. Tenemos mayor posibilidad de alcance. Generalmente las cruzadas todos los años se planifica un recorrido y por lógica de que somos un solo grupo no podemos llegar a la mayor cantidad de comunidades y poblaciones que nosotros queremos. Y entonces este año vamos a tener más alcance producto de que vamos a estar unidos lados de Santa Clara con los de Cienfuegos. Una vez más la serranía del centro del país recibirá con júbilo el trabajo de jóvenes comprometidos con la alegría y las sonrisas, así como con la socialización del arte en todas sus manifestaciones. Alien Armas Enríquez, Notisur.